Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos nuevamente con un video que me han pedido mucho, un video que la verdad hasta nos hemos tardado, pero estábamos trabajando ahí en un par de recomendaciones que queríamos hacer y el video es, Edgar, ¿qué herramienta necesito para comenzar? Recordémonos que esta herramienta es para comenzar, ¿ok? Esto simplemente es para alguien que está comenzando y quiere empezar en este mundo de la reparación de placas que debe de comprar o para alguien que de repente está buscando una estación de calor y pues vamos a tener aquí unas recomendaciones de estaciones de calor. Algo que quiero dejar muy claro es, esta es opinión personal, ¿ok? Yo toda la herramienta que está acá, mucha de ella yo la he probado, muchos de esos suministros porque no solo les traigo herramienta, también suministros que necesitan sí o sí para comenzar, yo los he probado y también sé que son de buena calidad. Entonces es recomendación propia, no es que tengan que comprar esto exclusivamente porque si no, no van a poder reparar, no, 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 no quiero decir eso, simplemente que necesitan esto. Entonces el video va enfocado en, mire, usted necesita una fuente de poder, ahora yo le recomiendo estas, si usted puede las consigue, si usted puede las compra y si no, pues nada más consigue una fuente de poder que por lo menos sea de esta característica y que la vendan localmente, ¿verdad? Entonces hagamos esto como un checklist, ¿verdad? De que necesito una fuente de poder, necesito un multímetro, necesito una lupa o un cautín, necesito esto. Entonces yo le traigo muchas recomendaciones, yo de hecho me tomé la tarea de hablar con otros amigos y preguntarle, mira, ¿qué te parece esta? ¿qué te parece esta? Para tratar de recomendar lo mejor y como le digo, mucho de lo que está acá yo ya lo he usado y mucho de lo que tal vez yo no he usado, yo sé que muchos amigos lo utilizan. Otra cosa es, vamos a empezar con las recomendaciones desde lo más barato para una persona que está iniciando y que no tiene mucho recurso para gastar. Y desde lo más barato y lo vamos a ir subiendo poco a poco hasta llegar a unos precios, le pudiéramos decir, de gama alta, que ya son precios un poco caros, ¿verdad? Que ya son para esas personas que ya están constantemente reparando o que tienen un poco más de recursos para comenzar. Algo que quiero decir, otra cosa también y disculpen que me estoy alargando aquí con la introducción es, yo siempre he dicho la herramienta no hace al técnico, pero la herramienta ayuda al técnico. No es lo mismo soldar con un cautín T12 que con un nano, por ejemplo, eso no lo podemos negar, pero comience con lo que pueda, ¿ok? Simplemente lo que yo traigo es una recomendación. Si usted está a punto de tomar un curso de reparaciones de placas, usted necesita estas herramientas para poder comenzar o tal vez, Edgar, no las tengo, pero las voy a comprar en los próximos 3, 4 meses, ¿verdad? Entonces es muy importante que sepa con lo que necesita arrancar. Ya después si va a necesitar, por ejemplo, una estación, una precalentadora, una programadora de memoria NAN, una programadora P10 para desbloquear NAN y todo eso, pero eso en el camino. Esto que yo traigo es para comenzar o para mejorar lo que usted ya tiene, ¿ok? Simplemente quiero decir esto y también no es que tenga que comprar lo que voy a recomendar. Si puede, magnífico y si no, simplemente sepa de que yo estoy diciendo, bueno, necesita una fuente. Aquí le traigo cuatro fuentes, compre la que usted quiera. Edgar, no puedo comprar de esas cuatro. Bueno, pero puedo comprar esta porque esta la venden aquí en mi localidad. Magnífico, ¿verdad? Entonces aclarando estos puntos podemos comenzar, ¿ok? Entonces vamos a entrar acá a YoReparoAcademy.com, ¿ok? Luego le vamos a dar clic aquí donde dice Yo Recomiendo. Cuando le dan clic donde dice Yo Recomiendo, lo va a mandar para acá. Algo muy importante, le recordamos que toda la herramienta que publicamos en esta sección son herramientas recomendadas. Muchas de ellas yo las he utilizado y muchas de ellas yo sé que amigos la utilizan, no son vendidas por nosotros, ¿ok? Traté de buscar los vendedores que nosotros les compramos y también vendedores que sean bien calificados para que no tengan ningún problema, ¿ok? Ahora, y luego dice Lista de herramientas y suministros para comenzar. Le damos clic acá donde dice Ver. Igual todos los links los voy a dejar aquí abajo, ¿ok? Todo va a estar acá abajo en la descripción para que no anden perdidos, ¿ok? Igual, si necesitan más herramientas o te dejamos más opciones, ¿verdad? Microscopios y un montón de cosas ya separadas, programadoras y todo eso para que se vayan a dar ahí un clavado. Pero ahorita nos vamos a enfocar en Edgar, estoy comenzando, ¿qué necesito? Y recuerde que este video va a ser un poco largo, ¿ok? Entonces abajo va a estar un índice donde usted si quiere ir a ver nada más fuentes de poder, le da clic y lo lleva a donde yo estoy hablando en las fuentes de poder. Quiere cautines y se va para los cautines. Para que no tengan que ver todo este video ahora, si lo va a ver completito, magnífico. Nos vamos a ver herramientas un rato. Entonces le damos clic donde dice Ver y nos va a llevar acá. ¿Ok? Un técnico que comienza con esto no puede iniciar sin una fuente de poder. Estaríamos adivinando. Entonces necesitamos una fuente de poder. Yo estoy recomendando aquí cuatro fuentes de poder que yo sé que funcionan y que funcionan muy bien. Ok, entonces la primera va a ser una Nice Power. Esta la vamos a comprar en China. Escojan la de 30 voltios 5 amperes suficiente. Hay color negro también por si quieren color negro y tal vez vale lo mismo. Sí, miren qué bonita está esa. Vale 28 dólares. Edgar, pero eso es en China. Tengo que pagar envío y todo eso. Yo lo sé. ¿Verdad? Pero ¿qué podemos hacer? Tenemos que pagar el envío. Entonces esto vale 28 dólares. Han comprado 180 de estas. Entonces yo sé que es una marca buena. Y lo mejor es que no bloquea cuando hay un corto. Y, ok, escucha bien, es de cuatro dígitos y necesitamos una fuente de cuatro dígitos. Entonces, para comenzar una fuente de 30 voltios 5 amperes suficiente, trate de comprar una que no bloquee. Ok, cuando hay un corto que esa no se bloquee porque entonces le va a ser muy difícil encontrar cortos. Esa es como la más barata que yo pudiera recomendar. Luego vamos a recomendar lo que es la Corad. Ok, este de 30 voltios 5 amperes también. Y trae lo que son cinco memorias. Vale un aproximado de 60 dólares. Esta es básicamente la que yo ocupo, solo que en versión Sunshine. Y es una muy buena. Yo tengo ratos ocupando esa. Y la verdad que yo les puedo decir, con esta se trabaja a gusto. Yo, ustedes saben que saco muchos equipos y pues no le pido nada, ¿verdad? Entonces, esta se podría decir que es la que yo vengo utilizando en los próximos, en los últimos tres años. Y es una marca muy buena. Esta es una Raiden. Ok. Ok, estas son muy bonitas. Tengo amigos que la utilizan mucho. Ok, pero es un poco cara. Ok. ¿Qué es lo que hace cara esta? Porque esta trae un monitor. O sea, si ustedes quieren, solo pueden comprar, por ejemplo, este monitor. Este monitor, ustedes se lo pueden conectar, por ejemplo, a una fuente computadora. Le conectan ahí ese monitor y ya tienen una fuente bonita. ¿Verdad? O sea, esto es un monitor. Simplemente un monitor. Ustedes pueden conectarle la fuente que quieran, una fuente computadora. Hasta yo pudiera conectarle esa misma, guardarla ahí abajo y conectarla, ¿verdad? A este monitor y tener todo ese montón de memorias y todas las opciones que este monitor da. Y también lo que pudiéramos hacer es comprar este chasis, ¿ok? Y tendríamos que comprar la fuente, ¿ok? Entonces, si usted quisiera armarla, le estaría saldriendo más o menos 75, más 35, más 57. Entonces, ya sale un poco caro. Yo me voy a pedir este monitor en unos días. Entonces, voy a estar consiguiendo una fuente de computadora y se lo voy a estar conectando a ese monitor. Y la verdad que, suficiente. Yo pienso que será suficiente y podemos regular, podemos tener memorias y varias cositas por ahí. ¿Ok? Entonces, esta es una Raiden. Esta se pudiera decir que es una gama ya alta, ya fuente de gama alta. Aquí ya estamos gastando casi 200 dólares. No soy bueno para las matemáticas, pero estamos gastando más de 200 dólares, tal vez. Entonces, ya aquí ya estamos hablando de que ya se nos fue un poco de dinero. Y, por último, vamos a estar recomendando esta Rigol. ¿Ok? Esta Rigol ya es algo pro, pro, pro. Esto, la verdad, es muy pro. Yo tengo amigos que la tienen. Vale 480 dólares. Es cara, pero es muy bonita. Trae muchas cosas que nos pueden servir, ¿ok? Entonces, esta es la Rigol. Esta ya es, se puede decir que acá. Ni se mire en la cámara, pero ya aquí nos vimos muy alto. Pero, ese sería mi orden, ¿verdad? Si hay mi top 4 que yo pudiera tener de lo que son estaciones o fuentes de poder. Entonces, herramienta número 1 que necesita un técnico para comenzar es una fuente de poder. ¿Ok? Apuntémoslo bien. Una fuente de poder. Yo ahí le estoy trayendo 4 recomendaciones. Y, pues, ahí escogemos cualquiera. Ok, ya terminamos lo que fueron las fuentes de poder. Ahora nos toca estaciones de calor. ¿Ok? Un técnico no puede trabajar sin una estación de calor. Necesitamos una estación de calor y, sobre todo, una estación de calor que mantenga la temperatura estable. ¿Ok? Eso es lo que más buscamos. No necesitamos una estación de calor que de repente esté en 200 y haga un pico de 300 y de repente quede hasta abajo. Necesitamos una estación de calor muy buena. A mí me sorprendió esta, la 858D. ¿Ok? Vamos a estar recomendando esta. Vamos a estar recomendando estas que es súper baratísima. Luego vamos a estar una Backon, una Quick, una Atem, una Sugon y otra Quick y una Atem. ¿Ok? Todas las recomiendo. Todas yo sé que son muy buenas. De hecho, todas las que usted ve acá, la mayoría yo sé que las usan. Y muchas de ellas vienen en camino porque yo las voy a estar probando. Yo voy a estar probando todas las que estoy recomendando ahorita. ¿Ok? Ok, empezamos con la primera. Esta es una estación que la verdad, yo cuando la compré en Estados Unidos me sorprendió. Yo me atrevería a decir que yo comencé con esta estación. ¿Ok? Entonces, esta es una estación 858, ¿Ok? De JCD. Es una buena marca. ¿Ok? Vale 39 dólares. Y lo que me sorprendió de esta estación es de que mantiene el aire, la temperatura, perdón, regular. Entonces, acá tenemos nuestra primera estación de calor. Luego tenemos otra de la línea JCD. ¿Ok? Pero esta es súper barata. De China, 110. Y si solo quisieran la estación, vale 28 dólares. Simplemente esto. Y la podemos regular y también mantiene la temperatura estable. Entonces, esto es para... Esto es de 750 watts. No tiene mucha potencia, pero es suficiente para comenzar. ¿Ok? Entonces, me pudiera decir que esas son las de gama baja. Para alguien que no tiene muchos recursos y quiere empezar, yo le recomendaría estas. Yo las he usado. La otra, la anterior. Esta la acabo de comprar. Viene en camino. Pero esta, sí, ya la utilicé. ¿Ok? Esta viene en camino. Ahora, Bacom. Aquí entramos como una gama un poquito media. Bacom tiene esta estación. La BK880. ¿Ok? La verdad, esta estación está muy bonita. Trae tres memorias, creo yo. Vamos a ver. No, esta no trae memorias. Al menos... No. Esta no trae memorias. Creo yo. Creo yo. Me acuerdo de esto. Ok. Entonces, esta estación, la verdad, yo tengo amigos que la utilizan. Esta estación vale 59 dólares. Ya es algo un poquito mejor, ¿verdad? Algo que no va a durar. Bacom es una buena marca. Y tiene esta gama media de estaciones que son ya malujosas. Un poquito más de calidad mejor, ¿verdad? Entonces, acá tenemos la Bacom BK880SMD. Ok. Acá la tenemos. Esta viene en camino. Yo la voy a estar probando. Pero tengo amigos que la utilizan. Tenemos una súper popular aquí en la gama media que es la Quick 208. Ok. Esta, la verdad, que no pudiera hablar mucho de ella. Esta es bastante popular. Pero ya casi nos vamos a los 100 dólares. Ok. 86 dólares. Esta, yo tengo amigos por todos lados que la tienen. Y la verdad, es una estación de calor que usted pudiera trabajar por muchos años con ella. Y la verdad, no tiene algo que envidiarle, tal vez, a una más cara. Tal vez más adelante, pues sí, para otro tipo de trabajos. Pero la verdad, es una buena estación. Ahora, fíjense cuánto me cobrarían por enviarme esta aquí a Guatemala. 90 dólares. Una locura. Pero es muy difícil, ¿verdad? Entonces, ¿de cuántos? Este es de 700 watts, ¿ok? Entonces, gama media. Ok. Pero una buena, buena estación. Ahora vamos con las estaciones que para mí son como de gama alta. Ok. Ya estaciones un poco caras, ¿ok? Y estaciones más potentes. Tenemos la Atem. La Atem ya es de 1000 watts. Esta, la 110, vale 155 dólares. Esta también viene en camino. Y esta, yo la he visto que la utilizan mucho. De hecho, un youtuber que repara muchas computadoras que se llama Luis Rosman hizo un review de esta. Y dijo, miren, la verdad que esta no la envidia absolutamente nada. Una Quick. Y nos estamos ahorrando 100 dólares. Entonces, la Atem es una buena marca, ¿ok? También viene una en camino. Yo la voy a estar probando. Ok. Entonces, Atem ya gama alta para alguien que puede invertir mejor. Que quiera más potencia. Una buena, buena estación. Las que voy a recomendar a estas últimas cuatro. No tengo nada que decir, ¿ok? Subon. Subon, pues es una marca que acaba de salir al mercado. Tiene, ¿qué? Menos de un año, tal vez. Es una buena marca. Yo la verdad estoy utilizando esta. La 8620DX. Es de 1000 watts. Esta, básicamente, tiene un precio de 194 dólares. Casi 50 dólares más que la Atem. Trae cuatro memorias. Trae una potencia de aire mucho mayor que la Atem. La verdad, esta a mí me está gustando. Ok. Mucho. Yo la estoy utilizando mucho, mucho, mucho. Ahorita, como les digo, viene otra en camino. Pero, hasta el momento, llevo un aproximado de unos dos meses o tres meses utilizando esta Subo. Y ningún complaint, ¿ok? Todo ha funcionado bastante bien. Y nuevamente, esta es de 1000 watts. Ok. Luego tenemos acá la Quick. ¿Qué podemos decir de la Quick? Yo, la verdad, toda mi vida usé Quick. El problema con la Quick actualmente es el precio. 262 dólares. Y estamos hablando que la Subon vale 62 dólares menos que esta. La Atem vale 100 dólares menos que esta. Entonces, si la Atem, la Subon, pueden hacer el trabajo de la Quick. Yo pienso que ahí es donde a Quick tal vez le pasa lo mismo que a Haco, ¿verdad? Donde tal vez son herramientas muy caras. Y ahora están saliendo herramientas económicas. Yo no quisiera juzgar, pero todo depende de la calidad. Ahora, yo utilicé Quick por años y años y años. Y a mí nunca se me arruinó una Quick, ¿eh? Nunca en mi vida se me arruinó una Quick. Una Quick, perdón. Ahora, yo estoy utilizando Subon por tres meses. Pero yo no sé si aquí a un año va a fallar. Entonces, ahí es donde no podemos hablar mucho. Yo sé que Atem es una buena marca. Estoy hablando de la de gama alta. Yo sé que Atem es una buena marca. Y yo sé que tengo amigos que tienen Atem por mucho tiempo. Pero así como Subon, la verdad, yo no puedo poner toda mi confianza en ella todavía, ¿ok? Todavía. Pero por el momento, sin problemas. Quick, la más popular entre todos los técnicos, ¿ok? Entonces, una buena, buena estación. Y luego tenemos la Vacom, que también es una de 1000 watts. Esta simplemente no me gusta porque viene con un cautín. Yo, la verdad, no la voy a utilizar con cautín. Pero ya es una estación bonita. Ya es una estación que ya es de la misma potencia que las tres anteriores. Entonces, segunda herramienta que necesita un técnico para reparar dispositivos. Ya reparaciones a nivel placa, nivel componente. Una estación de calor. Bueno, estas son las que yo le puedo recomendar. Las que yo sé que son buenas. Si usted no puede estas. Si tiene una Aoyue, yo también tuve una de esas. Si tiene una Xtronic, yo también tuve una de esas. No importa cuál tenga, ¿verdad? No importa. Simplemente necesitamos una estación de calor. Si usted está pensando en comprar una. Pues estas son las recomendaciones que yo le puedo dar. Trate de conseguirlas localmente. O si las puede pedir. Ahí van a tener ustedes los links, ¿verdad? Aquí ustedes la pueden pedir. Entonces, vamos a cerrar todo esto. Y terminamos nuestra sesión de estaciones de calor. Y ahora venimos con otra herramienta que necesita el técnico. Sí o sí. Que son cautines. Los cautines. No podemos trabajar sin un cautín. Yo de hecho hice un video sobre cautines. Voy a dejar el link por aquí, por aquí. No sé por dónde aparece. Pero muy bueno, ¿verdad? Ahí recomendé varios cautines también. Que la verdad, aquí traigo otro para nuevos. Pero hay unos súper económicos que nos pueden ayudar. Ok. Entonces, el primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Tarará. Tarará. Ok. Entonces, aquí los tenemos. Ahora, empecemos. Este cautín vale nada más y nada menos que 8 dólares. Ok. 8 dólares. Y trae estas sus puntas. Yo ahí lo tengo. Yo hice un video de esto. Y la verdad, este cautín me sorprendió muchísimo. Este cautín. Usted pudiera hacer muchísimas cosas con este cautín. O sea, usted pudiera trabajar 6 meses, un año más tiempo con este cautín. Tranquilo. Mientras ahorra para otro. Y puede generar con este cautín ya. O sea, esta es la ventaja de los que están comenzando en este tiempo. De que podemos conseguir herramienta muy barata y muy buena. Ven, yo hace 7 años no podía conseguir uno de estos al menos. Entonces, me tocaba comenzar con unos todos feos ahí. Tenemos el primer cautín entonces. Unos 8 dólares. Luego, ¿qué voy a recomendar? El Kayser. Aquí está la tienda oficial de Kayser. Este cautín, yo ahí cargo uno de esos. Ha sido un cautín muy popular. La verdad, a mí me gusta por la versatilidad que tenemos. De que podemos cambiar manerales. Podemos cambiar puntas. Esto ya utiliza una punta T12. ¿Ok? Simplemente que yo utilizo este maneral, miren. Este maneral es el que yo utilizo. Este es el maneral que yo utilizo. Pero hay varios. Creo que este es más pequeño aún que el que yo tengo. Pero vale 26 dólares. Entonces, ya ahí lo empezamos a armar. ¿Verdad? Entonces, el Kayser está como en mi gama. Le pudiéramos decir media. Vale más o menos como 40 dólares. Y luego está el Cuico. Que el Cuico literalmente es igual al Kayser. ¿Ok? Es lo mismo. Un poco más barato, pienso yo. Pero 24 dólares. Súper económico. Solo que solo trae una punta. Entonces, ya necesitamos nosotros comprar las puntas. Igual, usted puede ver las más recomendaciones que yo tengo en mi página. Y ahí hay muchas cosas. ¿Ok? Necesitamos un Cautin. Entonces, ya vamos viendo tres Cautines. Luego, vamos a empezar un poquito a lo que es gama media-alta. Todavía no alta, pero media-alta. Un Cautin Quick TS-1200. Súper popular. Este Cautin lo utilizan muchos. Algo que quiero dejar muy claro es tengan cuidado con las puntas. Este Cautin utiliza T12. ¿Ven? No utiliza la normal T12. Entonces, este Cautin utiliza unas puntas originales de Quick. ¿Ok? Entonces, no se confundan con eso. Este Cautin es muy bueno. Yo lo utilicé por un tiempo y la verdad me gustó mucho. Pero llegué el momento en donde... Aquí están las puntas, ¿vean? Aquí están las puntas. Entonces, estas son las puntas originales. ¿Ok? Se reconocen bastante por estas franjas negras que traen acá. Entonces, un Cautin Quick, perdón, TS-1200. Yo tengo muchísimos conocidos que lo tienen y es un Cautin muy bueno. La verdad, pueden hacer muchas cosas con él. Muy recomendable este Cautin. Acuérdense que también estoy haciendo una recomendación. No estoy haciendo un review. Es una recomendación de herramienta. Aquí estoy hablando así a gran escala. ¿Ok? Y la mayoría de cosas yo sé y las he utilizado también muchas. Subon T36. Yo esta la tuve por mucho tiempo. No, por mucho tiempo, Edgar. La tuve como por un mes más o menos. Dos meses. Y la vendí porque me compré otra. Entonces, este está costando un aproximado de $364 dólares. Esto ya es alto. Esto ya, aquí yo me quedé ya sin ahorro. ¿Verdad? Tengamos mucho cuidado con las puntas porque las puntas valen $35, $40, $50 dólares. Entonces, tengan cuidado con estas puntas. De hecho, miren, si la compran con todas las puntas. Bueno, vale lo mismo. Si la compran con las puntas originales de JBC, les salen $467 dólares. Cuatro puntas. ¿Ok? Esta usa maneral C-115. ¿Ok? De Haco. Es un maneral nano súper pequeño. Y la verdad es una bonita estación. Yo la utilicé. Y muy bonita. Muy, muy bonita. ¿Y por qué la vendiste, Edgar? Porque compré una T3602. Enamorado de esa estación. No les pudiera decir más. La verdad, una estación que... Yo estoy bastante enamorado con ella. Solo que sí sale cara. ¿Ok? Esto no sale barato. Esto sale un poco caro. A mí me salió casi $900 dólares puesta aquí en Guatemala. Una locura. Pero es una bonita estación. Trae un maneral C-210 que ya es potente, ¿verdad? Trae estos dos manerales. ¿Ok? Estos dos manerales. C-210 que ya podemos poner puntas mucho más grandes. Y trae un maneral C-115 para esos trabajos delicados. Entonces, muy, muy buena. Muy, muy buena estación. Pero yo les aconse... No les aconsejo. Sino que ya sé de una compañía que está trabajando en una estación doble también. ¿Ok? Y va a ser mucho más económica. Yo la voy a estar pidiendo cuando salga. Por el momento, no. Pero, ¿de quién estás hablando? De esta compañía. I-2C. La ventaja con la estación I-2C. Ellos por el momento tienen esta. ¿Ok? Por el momento tienen esta. Pero, la ventaja de esta I-2C es que nosotros podemos jugar con los manerales. Porque es lo mismo. O sea, ustedes pueden tener el maneral C-245, C-210 y C-115. Y le hace a la estación. O sea, ustedes pueden tener los dos. Que hueva estar desconectando y conectando. Pero, pues para alguien que quisiera tener los tres cautines más utilizados. Y estar desconectando y conectando por un precio un poco accesible. Pues, ¿por qué no? Pero ellos están también ya trabajando en el prototipo de lo que será una estación doble. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera aquí la C-210, que sería esta. Vale 192 dólares. Si yo quiero la T-115, sería 195 dólares. Yo, viene una de estas en camino. La vamos a estar probando. Yo sé que es muy buena. Tengo muchos conocidos que la tienen. Entonces, estos son los cautines que yo estoy recomendando. Los cautines que yo sé que están funcionando. Y no importa. Hay un Backon también que se me olvidó en esta lista. Que también lo pueden comprar. Pero, yo preferiría que tal vez ahorraran para un Quick o para un Casehead. Si están pensando en comprar un Backon. Ahora, Edgar, yo no tengo ninguno de esos. No importa, como lo digo. Yo simplemente lo que estoy haciendo es recomendando. Lo que yo sé, que veo que funciona mejor. Edgar, pero es que yo soldo con uno diferente. No importa. Simplemente estoy diciendo que un técnico necesita sí o sí un cautín. Entonces, esa es otra herramienta que va a estar utilizando un técnico. Y ahora, vamos a entrar a lo que son microscopios. Que aquí es otro mundo lleno de microscopios. Que la verdad, pudiéramos recomendar un montón o no. Pero, voy a estar recomendando los que yo considero que pueden servir. Nuevamente, no importa cuál usted tenga o cuál usted pueda comprar localmente. Necesita, como herramienta número 4, un microscopio. Sí o sí. No podemos trabajar un microscopio, ya sea digital o una lupa. Pero necesita algo para poder soldar. Ok, entonces. Microscopios. Vamos a comenzar recomendando un par acá. Vamos a darle acá. Ok, hasta acá. Ahí tengo un par de microscopios. Ok, primero, un microscopio digital. Todos comenzamos con uno de estos. Ok, 41 dólares. Esto es un microscopio que está bien para comenzar. Para que usted comience y empiece a sacarle el provecho a algún curso, a una capacitación o a este mundo. Entonces, usted empieza con esto. Yo soldé con ese mucho tiempo. Y la verdad que cuesta un poco, pero no es imposible. Pero esto que le sirva a usted para ahorrar plata para luego poder comprar uno mejor y luego otro mejor. Ok, porque el problema con estos microscopios es que muchas veces nos limitamos a cosas que podemos. Ya no podemos hacer muchas cosas por este tipo de microscopios. Pero para comenzar, magnífico, verdad. Es un poco caro porque tampoco es barato, pero es algo que con lo que podemos comenzar. Ok, luego Edgar, tengo un poquito más de dinero. Bueno, le recomiendo este. Este es un microscopio que va a trabajar un poquito más cómodo porque vamos a ver. Entonces, ya no es lo mismo ver en una pantalla que ver. Entonces, este tal vez le puede ayudar. Yo este no lo he probado. Lo voy a pedir para ver si no es tan incómodo. Yo sé que sí podemos soldar con este un poco incómodo, pero sí funciona. Ok, entonces este sería mi recomendación. La verdad han vendido mucho, 262 vendidos. Tienen un video, a ver. Ah, ¿por qué te quitaste? Solo que el chinito lo está agarrando al revés. O sea, el chinito piensa soldar abrazando el microscopio. ¿Ya viste cómo está soldando el chinito? Bueno. Un microscopio que le puede ayudar binocular para comenzar. Ok, luego Edgar, tengo un poquito más de dinero. Entonces ya podemos invertir en un binocular. ¿Verdad? Un binocular, 130 dólares. Ya esto ya trabajamos mucho más cómodos. Ok. Y este binocular es 7x45x. Ok. Entonces, dependiendo. Porque le van a mandar dos objetivos. Entonces puede cambiar de configuración. 3.590x es mi Amscope. Entonces tendría ese zoom. Dependiendo porque creo que si le pone un barlow. Sí, necesitaría un barlow. Entonces quedaría con 7x. Ok. 7x45x. Pero esta es una configuración muy buena. Y va a trabajar súper cómodo. Bastante cómodo. Por más o menos unos 140 dólares. Más o menos. Que es lo que estaría comprando. Ahora puede comprarlo con la plataforma. Puede comprarlo con todo. ¿Verdad? Está la plataforma y muy importante la luz. La luz de estos microscopios económicos. No es tan buena. ¿Verdad? Entonces. Pues tienen que tener buena iluminación a los lados. Entonces seguimos con otro microscopio. Ya esto ya es. Ya es algo de calidad. Ya es algo mucho mejor. 129 dólares. Fíjense que está hasta más barato que el anterior. 7x45x. La verdad que con eso trabajé yo mucho tiempo. Con uno de esos. No con este microscopio. Porque esta es una línea nueva. Que acaban de sacar. Pero con esa configuración. Los microscopios están muy bonitos. La verdad. Y. Le va a funcionar bastante. ¿Ven? Bastante. 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 Esto ya. Por 129 dólares. Más el envío. Aquí a Guatemala. Me cobran el doble. Es lo que debemos de invertir. ¿Verdad? Entonces. Aquí lo tenemos. Ahora. Edgar. Yo ya quiero colocar una cámara. Porque necesito ya empezar a hacer mi video. Necesito empezar mi canal de YouTube. Necesito mostrarle a mis clientes. A mis alumnos. Entonces. Un trinocular. ¿Verdad? De fierente brazo. O hasta pueden. No. Este no venden. Solo el cabezal. ¿Ok? Entonces. Ya acá. Ya nos metimos un poquito. A gastar un poco más. ¿Ok? Luego. Otro trinocular. Este trinocular. Yo lo compré. En Estados Unidos. Y hice un review. Acerca de él. Y la verdad. Que me sigue gustando. Solo que este. Ya es. El. El completo. El que pueda traer una cámara. Ahora. Voy a ver. Si encuentro. Un link. De estos. En donde. No traiga. Cámaras. ¿Ven? Por ejemplo. Así como este. Por ejemplo. 7x45x. Sí. Esa configuración. Entonces. Hay negro. También. Miren. Y son de la marca. Eakins. Que yo este. Lo utilicé allá. Hice un review. Y este. Está muy económico. Este lo voy a guardar. Porque. Se lo voy a poner. También en los links. Y luego. Pues si ya. Usted quiere invertir. Un poco más. Tenemos. Un Amscope. Que es el que yo utilizo. Actualmente. Que no es el tope. ¿Ok? Esto. Hay microscopio. Muchísimo más caro. Que esto. Pero. Yo con este trabajo. A gusto. ¿Ok? Súper a gusto. Yo con este. La verdad. Trabajo muy a gusto. ¿Ok? Entonces. Este microscopio. Seiscientos sesenta y tres dólares. Un poco ya más caro. Estos son los microscopios. ¿Ok? Aquí estaríamos terminando. Otra herramienta. Principal. Para una persona. Que va a comenzar. Un microscopio. O algo. Una lupa. Lo que pueda tener. Para comenzar. No sé por qué. No. Por qué número voy. Pero. El microscopio. Sería entonces. Otra herramienta. Importantísima. Para comenzar. Y ahora vamos con otra herramienta. Que sí o sí necesitamos. Y es un multímetro. ¿Ok? Entonces. Acá yo tengo varios multímetros. Que. La verdad. Ahí no funciona este link. Voy a arreglarlo. Ah. Perdón. Es que este Besite. Es el que yo tengo. El que utilizo actualmente. Y de ese ya no hay. ¿Ok? De ese. Por alguna razón. Ya no lo están haciendo. Entonces. Yo ya probé este. Y este es el mejor para mí. Este yo ya lo compré. Y la verdad. Muy bueno. Para comenzar. Suficiente. No es uno caro. Es. Vale 16 dólares. Siempre que compre un multímetro. Trate de comprar uno ya. De autorrango. ¿Ok? Para que se le hagan. Un poco más fácil. Las mediciones. El que no puedo comprar. De autorrango. No importa. ¿Verdad? Con lo que tenga un multímetro. Si tiene un poco. Más barato de estos. Todavía hay unos amarillos. ¿Verdad? Multímetro. Hay unos amarillos. Que son súper económicos. Este unit. Es muy bueno. También. Esto. ¿Verdad? No importa. Cuatro dólares. No importa. Con eso. Puede comenzar. No importa. ¿Verdad? Pero. Sepa que después. Tiene que mejorarlo. ¿Ok? Entonces. Este unit. También es bueno. Yo también lo utilicé. Este unit. Lo voy a dejar en los links. También. Lo voy a pasar por acá. Para crear el link. Y la verdad. Si ya quiere algo. Bueno. Bonito. Y barato. Un Sunshine. ¿Verdad? El DT17N. Uno de los mejores. La verdad. Esta es la imitación. De lo que es el Fluke. Y la verdad. Yo utilizaría ese. Si no fuera que necesito conectar. A la computadora. Yo utilizo este Beside. Porque necesito conectarlo. A mi computadora. Pero de lo contrario. Yo utilizaría uno de esos. Feliz de la vida. Yo ese. Fuera feliz de la vida. La verdad. Micros. Multímetros. No tengo muchos. Por qué. Recomendar. O sea. No. No hay una gran variedad. No importa. Qué multímetro. Usted tenga. Pero. Es otra. Herramienta. Que sí. O sí. O sí. Necesita. Un técnico. Para. Comenzar. Ok. Ahora vamos a entrar a otra área. Que es consumibles. Y otros. Porque ahí voy a poner. Unas herramientas de mano. Como pinzas. Espátulas. Y esas cosas. Ok. Primero necesitamos Flux. Ok. Yo puedo recomendar. Los Flux. Que. He utilizado. También he utilizado aquí. Un Amtec. Pero. El Amtec. No me gusta recomendarlo. Porque. Hay mucha imitación. Entonces. Tengan cuidado. Cuando compra. Flux. Amtec. Ok. Que no le vendan imitación. Ahora. Edgar. Yo no. Ocupo. Ocupo. Otro Flux. El Kester. Lo que sea. No importa. Ok. Yo simplemente. Estoy recomendando. Lo que yo he usado. Y lo que yo le puedo recomendar. Entonces. Yo. Toda la vida. Utilizo. Chip Quick. Verdad. Este es el que yo utilizo. No es un Flux. Barato. Vale. Casi. 20 dólares. Ok. Casi. 20 dólares. Este Flux. Que es el que yo utilizo. Todo el tiempo. Ok. Yo. Empezándolo. Casi 5 años. Y la verdad. Encantado con ese Flux. Pero. También. Utilicé. Amahue. Amahue. Es una marca. Muy reconocida. En stencil. Más que todo. Y. Tienen su línea. De Flux. De estaño. Y de muchas cosas. Que aquí también. Se las voy a estar recomendando. Este Flux. Lo usan varios amigos. Me lo recomendaron. Yo. Bien. En camino. El mío. Entonces. Lo voy a estar utilizando. Entonces. Es muy bueno. Y este. Yo ya lo utilicé. Este es. Un Flux. I Repair. I Repair. Es la misma marca. De Mijin. Entonces. Es un Flux. Muy claro. Y muy fácil. De limpiar. Como el. Chip Quick. Y. Super económico. ¿Verdad? Una pieza. Una pieza por 5 dólares. Versus 20 dólares. Tenemos acá. Lo que es. Flux. Ok. Necesitamos Flux. Para comenzar. Si o sin. Edgar. Puedo comprar Flux. Orgánico. De ese Flux. Casero. Si. Pero. Entienda. Que entre más malo. Es su Flux. Más le va a costar. Limpiarlo. Más. Cochinero. Va a ser ahí. Entonces. Utilizar productos. De calidad. Hacen que su trabajo. Sea mejor. Que su trabajo. Dure más. Y que su. Trabajo. Sea mucho más limpio. Ok. Ahí tenemos el Flux. Ok. Luego. ¿Qué más? Necesitamos. Estaño. En. Hilo. Ok. Yo toda la vida. He utilizado. Este estaño. Este estaño. Kester. Ok. Es. 6337. Ok. 183. Este. Dice que no está disponible. Voy a mejorar. Este. Link. Ok. Lo voy a estar. Cambiando por acá. El estaño. Kester. Yo tengo ese rollo. Desde el 2019. En este momento. Es el 2021. Y yo todavía tengo más de la mitad. Entonces. Vale la pena invertir. Luego. Tenemos. A MAUE. Ok. Este también es muy bueno. Tienen de 0.3. Y de 0.5. Ok. Son los que yo les recomiendo. Este ya es muy grueso. Este y este. Ok. A MAUE. También es buena. Y este. 183. Ok. Entonces. Está bien. Edgar. Yo no tengo eso. Yo no puedo comprar eso. No importa. Pero necesita. Flux. De. Estaño. En hilo. Ok. Necesitamos. Ya vamos viendo. Flux. Estaño en hilo. Ok. De consumibles. Ahora. ¿Qué más necesitamos? Estaño en pasta. El estaño en pasta. Este es muy importante. Yo la verdad. Les soy honesto. Yo he utilizado. Mechanic. Por mucho tiempo. Y hasta me hacen burla. Porque ocupo Mechanic. Pero. Yo he utilizado Mechanic. Y la verdad que. No sé. Me ha gustado. Pero. Hoy no. Les traigo Mechanic acá. Les voy a traer unos mejores. Pero si usted no puede comprar otro. Mechanic. Es una buena opción. Es un estaño barato. Ok. Este. Frasquito. El Mechanic. De 183. Se lo recomiendo. Yo lo he usado. Ahora. Si usted quiere comprar. Algo mejor. Ok. Entonces. Hay cosas mejores. Como cuál. Amahue. Mijin. Este si lo ocupo. Ya voy a hablar de este. Y este. Ok. Entonces. Amahue. Igual. Tiene su línea de estaño. Viene en camino el mío. Para ello. Lo voy a estar probando. Ok. Entonces. El Amahue. También es una buena opción. Luego tenemos lo que es el Mijin. Ok. Mijin. Tiene muy buen estaño. Este yo ya lo probé. Ya tuve la oportunidad de probarlo. Muy bueno. Y acá le dejo. Todas las presentaciones. Este. De 183. 138. 138. Y 183. Diferentes tamaños. Ok. No son diferentes tamaños. Bien. Son diferentes tamaños. Ok. Entonces. Acá. Tenemos ya dos. ¿Verdad? Tres. Con el Mechanic. Amahue. Mijin. ¿Qué otra pasta yo recomiendo? Esta. Esta la verdad. Yo la utilizo. Acá tengo mi botecito. Es la pasta que yo utilizo. 138. Enamorado de esta pasta. La verdad. No le envidia nada a las demás. Ok. Entonces. Yo he utilizado PPD. Ok. Y la recomiendo mucho. Ok. Si usted puede conseguir PPD. La verdad. Una maravilla de estaño. En especial el de 138. Ok. Entonces. Esto lo puedo recomendar. Y esta. Esta también la recomiendo mucho. Ok. Es una marca Maant. Algo así se llama. Y tenemos varias presentaciones. 138. 183. 158. Que casi no lo ocupamos. Y 183. Ok. Este también lo he utilizado. Yo he utilizado Mechanic. PPD. Mijin. Y lo que viene en camino es Amahue. Ok. Esto es lo que yo le puedo recomendar. Y vamos a nuestro consumible. Un consumible más. Estaño. Necesitamos estaño. Tanto en hilo. Como en pasta. Ok. Para hacer revalding. Vamos a cerrar aquí. ¿Qué más necesitamos? Rosín. Les puse rosín aquí. Porque necesitamos rosín. Para encontrar cortos. No importa que rosín ocupe. Lo mismo. Yo simplemente le puse ahí. Necesitamos una lámpara ultravioleta. Y necesitamos máscara ultravioleta. Ok. Lo necesitamos. Porque vamos a hacer puentes. Y necesitamos cubrirlo con máscara ultravioleta. Ese líquido azul que ustedes ven en mis videos. Es máscara ultravioleta. Edgar. ¿Qué color compro? No importa qué color compre. Ok. Cualquiera. Valen como 2, 3 dólares cada uno. Pero eso se seca con esto. Entonces necesita la máscara. Y necesita la luz ultravioleta. Esta luz es la que yo tengo. Muy potente. La verdad. Y la máscara también yo ocupo mecánico. Ok. Entonces ahí tenemos una lámpara ultravioleta potente. Porque si no, no va a secar. Y tenemos máscara ultravioleta. Que también lo vamos a necesitar. Ok. Entonces ya tenemos otros 2 artículos aquí. Que necesitamos pinzas. Vamos con las pinzas. Ok. La verdad que pinzas. Yo les traigo un buen kit de pinzas. Pero no importa qué pinzas usted utilice. Ok. Pero si es importante. Por lo regular yo tengo en mi kit. Yo soy amante de las pinzas. Yo compro pinzas. Los mujeres compran zapatos. Otros gastan en carro. Yo gasto en pinzas. Ok. Entonces las pinzas. La verdad que estas son de muy buena calidad. Y yo le aconsejaría tener una recta. Una curva. Y una recta. Pero de esas rugas. De esas que no importa que se doble. Ok. Entonces esas 3 usted puede tener. Ahora las otras si necesita que sean bastante finas. De repente la curva necesita que sea más fina. Porque hay veces vamos a utilizar el método de gravedad. Entonces necesita agarrar un poco así los circuitos. A manera de que no se hastíen. Entonces Amahue tiene muchas pinzas. Aquí les dejo todas las que yo recomiendo. Por ejemplo yo tengo esta curviada. Esta es la de titanio. Vale 14 dólares. Tenemos estas también que son muy buenas. No importa la marca. Ok. Simplemente le dejo aquí. Y miren estas. Estas son las de titanio. Estas valen 16 dólares. Entonces aquí les dejo. Yo pensé que iban a vender el kit. Pero no. Las venden por separado. Y es un dineral. Pero ahí tenemos verdad. Necesitamos pinzas. Por lo menos 3. Una recta. Una curva. Y una recta pero ruda. Esas que se caen. No importa. Ahora la otra recta y la curva. Que sean un poquito finas. Entonces necesitamos pinzas. Y es otro artículo que necesita para comenzar. Esto lo puse aquí. No es que lo necesite. Pero se lo puse porque yo tengo uno. Ok. Es esto. Y es muy útil. Porque muchas veces yo doblo mis pinzas. Y con esto lo enderezo. Ok. Entonces lo que hace eso es como limar. A manera de volver a poner rectas unas pinzas. Y pues la verdad se utiliza mucho. No es que lo utilice. Pero ahí lo puse. Esténcil. Necesitamos esténcil para trabajar. Si usted trabaja más Samsung. Necesita esténcil de Samsung. Pero yo acá le traigo lo de iPhone. Que es lo que yo puedo recomendar. ¿Verdad? Mijin. Tengo mis esténcil Mijin. Antes también recomendaba Kianli. Son muy buenos. Mijin o Kianli. Son muy buenos. Y también Amahue. Que ya es mucho. Mucha calidad. A un buen precio. Ok. Los demás es mercadotecnia. Es calidad. Pero a Amahue no le envidia nada. Entonces. Podemos comprar Amahue a un buen precio. Miren todos los que han venido. Yo de hecho actualmente estoy utilizando Amahue. Tengo Mijin también. Tengo Kianli también. Pero. Amahue o Mijin. O Kianli. Edgar yo no puedo comprar de esos. ¿Por qué muy caros? No importa. Pero necesita un esténcil. Esténcil es otro artículo. Que vamos a estar necesitando. Maya para desoldar. Aquí le traigo tres. Que yo he utilizado. Esta. Ops. Otra vez me confundí aquí de link. Vamos a. Pasar por acá. Maya. Yo por acá le tengo lo que es la Relife. Ok. Yo utilizo mucho la color naranja. Esa es la que yo. Utilizo. Ok. Esa es mi favorita. Pero también he utilizado la Gold Week. Que es muy buena. Y esta que es la misma marca. De lo. Del. Estaño. Ok. Estas tres marcas. No importa cuál. Pero necesita Maya. Edgar solo tengo Mechanic. Porque aquí solo Mechanic vende. No importa. Pero necesita Maya para desoldar. De que no sea tan gruesa. Y tampoco que sea tan entre. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice la trenza? Pero. Entrenzada. O que no sea muy. Muy grueso eso. Porque si no. No va a chupar mucho estaño. Entonces le va a costar un poco. Ok. Pero necesitamos. Sí o sí. Maya. Para desoldar. Otro artículo más. Luego vamos a pasar a una espátula. Les puse una espátula. Les puse un cotonete. Y les puse alcohol. Ok. Entonces necesitamos espátula. Esto es para hacer revaling. Edgar yo lo hago con el dedo. No importa. Pero yo aquí le pongo su espátula. Vale 50 centavos. Y esto lo puede encontrar en cualquier lado. Necesita hisopos o cotonetes para limpieza. Y necesita alcohol isoprofílico 99%. O agua desmineratizada. Algo así. O tiner. Ok. Eso es lo que yo más he visto que se usa. Yo siempre he utilizado alcohol 99%. Entonces necesitamos espátula, cotonetes y alcohol o algún líquido para limpiar. Ahora aquí me falta agregar un par de cositas más. ¿Qué me falta agregar? Ahora, cuando usted esté viendo este video ya va a estar actualizado lo que son holders. Ok. Holders. Yo tengo muchos holders. Pero yo le aconsejo que si usted tiene uno de estos, de los más económicos, no importa. Este de hecho es con el que yo trabajo CPU porque disipa menos el calor. Ahora estos también me gustan. Este es un Amahue. Lo voy a estar recomendando porque este es el que utilizo como mi primer holder. ¿Verdad? Este hago todos los trabajos acá. Pero con este cuando necesito hacer un trabajo delicado. Tengo otro tipo de holder pero no lo voy a estar recomendando porque esta es herramienta para comenzar. Entonces necesitamos holder. ¿Qué más necesitamos? Un cepillo. Colgate. Oral-B. No, un cepillo. Algo para limpiar. Entonces necesitamos un cepillo. Y algo que tampoco tengo ahí es un bisturí. Ok. Si necesitamos un bisturí. Y todavía me falta más. ¿Qué más necesitamos? Hilos para hacer puentes. Ok. Hilos para hacer puentes de diferentes tamaños. Yo voy a estar dejando los links. Me falta actualizar eso. Se me había olvidado estos artículos. Los artículos que no estoy mencionando ahorita o que no lo estoy llevando a los links. Pero van a estar cuando suba este video. Es holders. Ok. Necesitamos holders. Necesitamos un cepillo para limpieza. Necesitamos un bisturí. De preferencia un bisturí número 11. Ok. Y necesitamos hilos para hacer puentes. Todo eso también lo necesitamos para comenzar. Se pudiera decir que esta lista que está acá es lo que usted necesita para comenzar. Si no lo tiene todo no importa. Pero que tenga un poco de la mayoría. Porque sin esto se le va a complicar un poco a la hora de estar trabajando. A la hora de estar asistiendo a un curso. A la hora de tomar una capacitación presencial. A la hora de tomar una capacitación en línea. Yo reparo Academy porque son los mejores cursos en línea que hay. Pero. Esto es lo. Trate de sacar o simplificar todo lo que yo sé que va a necesitar. Entonces pudiera decir que estas cosas. Usted las va a necesitar sí o sí para comenzar. Ahora no que las tenga que comprar todas al mismo tiempo. Pero va a necesitar irlas comprando poco a poco. La verdad este es un video que nos pedían muchísimo. Este es un video que me vienen pidiendo desde hace tiempo. Edgar. ¿Qué herramienta necesita para comenzar? Ahí le di las herramientas y le di opciones dependiendo su presupuesto. Pero ya sabemos que si pasamos otra vez. Necesitamos una fuente de poder. Necesitamos una estación de calor. Necesitamos un cautín. Necesitamos un microscopio o lupa. Necesitamos un multímetro. Y necesitamos flux. Estaño en hilo. Estaño en pasta. Rocín. Una lámpara ultravioleta. Máscara ultravioleta. Pinzas. Esténcil. Maya para desoldar. Espátulas. Cotonetes. Alcohol. Un cepillo. Un bisturí. Holders. Y hilos. Para hacer puentes. Ya me duele la garganta. Este video te va a costar editarlo. Pero bueno. Todo sea para esta hermosa comunidad que me estaban pidiendo este video. Espero. Le saquen provecho. Este es el top de las herramientas que necesita un técnico para comenzar en el 2021. Luego en el 2022 vamos a actualizar todo esto. Pero este año ya no. Entonces, como lo dije anteriormente. No importa si usted no puede comprar las que yo estoy recomendando. Yo estoy recomendando lo que yo sé que o veo que ha funcionado mejor. Pero yo sé que muchos tienen otras opciones y también pueden comenzar. Yo estoy dando lo que sí o sí necesita para comenzar. Abajo voy a estar dejando un PDF. Que va a ser un checklist que usted dice. Tengo esto, tengo esto, tengo esto. Y que me falta para comenzar. Entonces, eso le va a servir a usted como para ir marcando ahí las cosas que tiene. Y las cosas que le hacen falta para comenzar. Edgar, yo ya tengo muchas cosas y necesito más herramientas. Recuerde que todos los domingos estamos haciendo una serie de herramientas y un café. Donde vamos a estar hablando de toda esta herramienta que yo tengo ahí. Y vamos a estar dando nuestros puntos de vista y recomendando más herramientas. Como una precalentadora. Como una... Lo que sea que yo vaya a hablar de herramienta. Ahora, este video es lo que necesita un técnico para comenzar. ¿Ok? En el 2021. Señores, para mí un placer. Y señoritas también. Cuídense muchísimo. Y nos vemos siempre en un próximo video. Bye.